¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenos días. Mi nombre es Karina Orday y te enseño el curso de literatura. Muy bien, el tema de hoy es elementos de la narración. Este tema es para primero de secundario. A continuación, veremos en qué consisten los elementos de la narración. Veremos las diapositivas. Espero te guste. Muy bien chicos, continuamos con nuestro video. Bien, tenemos elementos de la narración. Nos dice, el narrador o punto de vista. El narrador es el sujeto que desde un punto concreto cuenta los hechos de la historia, presenta a personajes y los sitúa en un espacio y tiempo determinados. Observa los hechos que lo rodean y muestra su forma de pensar y su forma de comportarse. La manera de contarlo es importante para la comprensión de la historia. Entre los distintos tipos de narrador, señalamos los siguientes. Muy bien, podemos decir que el narrador nos transmite lo que siente a través de lo que habla. Ahora, veamos qué tipos de narrador tenemos. Tenemos el narrador en primera persona. Cuando quien cuenta los hechos participa en la historia que cuenta. Bien, distinguimos dos clases. Narrador, narrador, protagonista. La historia la narra el personaje principal. Bien, ve. Narrador, personaje secundario. Narra la historia un personaje secundario que participa en la historia, pero no es el protagonista. Muy bien, también tenemos narrador en segunda persona. Cuando el narrador cuenta los hechos, a un tú que a veces puede ser el mismo, de tal manera que se desdobla. Es una técnica que aparece en la novela contemporánea. Es decir, el mismo narrador se puede contar la historia el mismo. Muy bien. Continuamos con el narrador en tercera persona. Cuando quien cuenta la historia está fuera de ella. Encontramos aquí también dos clases. Clase A. Narrador, objetivo u observador. El narrador es el mero testigo de los hechos. Y se limita a narrar aquello que ve, sin poder entrar en el interior de los personajes. Muy bien, también tenemos el narrador B. Dice que es el narrador omnisciente. El narrador describe lo que los personajes ven, sienten o piensan. Lo conoce todo sobre el personaje. Muy bien, interesante. Esas son las clases del narrador en tercera persona. Perfecto. Continuamos. Hasta ahí es nuestra parte A, el narrador o punto de vista. Después tenemos la parte B, que es la acción. Nos dice que la acción está formada por todos los acontecimientos y situaciones que componen una historia. Dichos acontecimientos se pueden organizar en núcleos con cierta autonomía, llamados episodios. Muy bien, el conjunto de acontecimientos y hechos de la historia se denomina también argumento. Bien, queridos alumnos, podemos deducir que la acción son los hechos y situaciones que ocurren durante la narración. Bien, perfecto. Hasta ahí tenemos la acción. Continuamos con la parte C. La parte C nos narra sobre los personajes. Bien, los personajes son aquellos que realizan las acciones que relata el narrador. Por su importancia en el desarrollo de dicha acción, los personajes pueden ser principales o secundarios. Dentro de los principales se encuentra el protagonista, que es el personaje más importante de todos. A su oponente se le denomina antagonista. Muy bien, la caracterización de los personajes puede realizarse de diversas maneras. Bien, en los personajes podemos poner un ejemplo. En el ejemplo de la Cenicienta. La Cenicienta viene a ser el personaje principal. Y los secundarios vienen a ser la madrastra, los demás integrantes de palacio. ¿Y quién viene a ser también personaje principal? El príncipe y su antagonista, pues, es la madrastra, quien no quiere que Cenicienta ni el príncipe estén juntos. Muy bien, ahí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, veamos cuáles son las caracterizaciones de estos personajes. Tenemos en número uno, por caracterización directa. El narrador, el mismo personaje u otro, bien en bloque, bien gradualmente, describen directamente el físico, el carácter o cualquier otro dato del personaje. Quien nos escribe el carácter o algún dato del personaje, pues, el narrador. O puede ser el mismo o bien en bloque. Esa es la número uno, por caracterización directa. Tenemos también la número dos. Nos dice, por caracterización indirecta. El personaje va siendo conocido por el lector, mediante sus reacciones, su forma de hablar, sus actuaciones, etc. Sin que nadie lo describa. Bien, entonces el personaje no nos da información sobre él, sino que nosotros al leer cómo se comporta o escuchar qué es lo que dice en ciertas conversaciones, podemos deducir su carácter, su físico y otros datos del personaje. Recordemos que esto es por caracterización indirecta. La caracterización directa, si nos da los datos de nuestro personaje. Muy bien, alumnos. Hasta aquí hemos culminado nuestra sesión, nuestro pequeño resumen. Bien, demos un repaso general. Tenemos como elementos de la narración a el narrador. Después tenemos la acción. Y también tenemos los personajes. Recordemos que esta es la primera parte de este video. Ya seguiremos hablando con más tiempo de las partes que siguen. Muy bien, hasta ahora tenemos el narrador. Bueno, elementos del narrador y puntos de vista. La acción. Y los personajes. Dentro del narrador o punto de vista, tenemos primera persona, segunda persona y tercera persona. Dentro del narrador en primera persona, tenemos a el narrador protagonista y el narrador personaje secundario. Después, dentro del narrador en segunda persona, no tenemos ninguno. Por tercero, tenemos el narrador en tercera persona, dos clases. Narrador objetivo u observador y el narrador omnisciente. Bien, en la parte B de la acción, no tenemos ningún interior. Y dentro de la parte C, tenemos dos clases de personajes. La parte C son los personajes. Y dentro de ellos, tenemos dos. Muy bien, querido alumno, hasta aquí hemos llegado con la primera parte de nuestros elementos de la narración. Nos vemos a la siguiente y muchas gracias.